Bueno gente linda, nos encontramos en la zona de Niquivil. Bueno, es el primer lugar que ustedes pueden ver cuando llegamos a San José de Hachala, a nuestro departamento. Bueno, es el primer sitio en que se puede encontrar, que está al costado de la ruta 40. Bueno, el nombre de Niquivil se debe a un cacique que fue el primero en salir a luchar contra las fuerzas conquistadoras de Juan de Chegaray, que fue luego el fundador de San José de Hachala. Bueno, aquí al costado nos encontramos con una tradicional casona. Vamos a mostrarla bien y tratar de poder acercarnos lo más posible. Bueno, la historia cuenta que por años esta casona era conocida como la Casona de Felipe Varela. Bueno, sus orígenes fue construida por una familia de origen chilena y fue un símbolo de riqueza a principios del siglo XX. Como ustedes podrán ver con estos arcos hermosos. Y en el año 44 la compró Eloís Camus. Fue vendida luego por sus descendientes y hoy es una de las ruinas que sigue sorprendiendo por su hermosura. Aquí podemos ver que también biofotógrafos y distintos ballet suelen utilizar este lugar para mostrar algunos de los lugares que tenemos aquí en Hachala, que lamentablemente decimos que está en ruinas porque es un lugar muy lindo, histórico. Y bueno, vamos a adentrarnos un poquito al lugar. Y bueno, Eloís Camus fue maestro y político argentino. Llegó a ser gobernador de la provincia de San Juan. Vivió muchísimos años aquí en el departamento de Hachala. Hachala cursó sus estudios en la localidad de Villa Mercedes, sus estudios primarios y también sus estudios secundarios en la Escuela Normal Freyjusto Santa María de Oro. Esta es una de las atracciones que tiene aquí el departamento de Hachala, que si el día de mañana se logra arreglar esto, por lo menos para un atractivo turístico, sería muy pero muy lindo. Como repito, aquí varios ballet suelen tomar fotos con sus bailarines, porque es un lugar, si bien está en ruinas, pero muy pero muy lindo. Seguimos recorriendo un poquito más Niquibill. Bueno, y comentarles que Niquibill también es una zona que se caracteriza por gran variedad de árboles, álamos, algarrobos, pero también olivos, que pueden alcanzar hasta 15 metros de altura. Agradecemos a los propietarios de la finca Legua, que nos ha dejado entrar para poder mostrarles un poco las aceitunas que se encuentran aquí. Algo que queremos rescatar, que aquí todos los años se hace la fiesta del olivo, pero lamentablemente con esta situación de pandemia se dejó un poco de lado. Ojalá que se retomen. ¿Cómo están chicos? Buenos días para Radio Norte. ¿Cómo están? Bueno, ¿su nombre? Jonathan. Jonathan. Belén. Belén. Guadalupe. ¿Y usted? Estelita. Estelita, ¿cómo anda? ¿Y usted cómo anda? Que está ahí solito. Estelita. Muy bien. Bueno, coméntenos recién cuando venimos adentrando, nos encontramos. ¿Qué es lo que me decía que era este fruto? Una aceitera. Aceitera. Bueno, yo le preguntaba, ¿qué diferencia hay con el resto, no? De las aceitunas. Creo que. Estos son solamente para producir el aceite. Para producir el aceite, nada más. Y son de porte más pequeños estas con respecto al otro? Sí. Bien. ¿Las otras dónde se encuentran? Bueno, vamos caminando, vamos viendo. ¿Ustedes trabajan acá chicos? Sí. Bueno, me imagino que es árduo el trabajo. Sí. Es largo. Bueno, acá podemos ver. ¿Cuántas hectáreas son, más o menos? ¿Tienen idea? No, ni idea. Pero es grande. Es muy grande. Es muy grande. Todas estas son aceiteras. Así se llaman. Hay que buscarlas. Bueno, son árboles muy grandes. Acá estamos viendo. Bueno, esto es lo que prevalece acá en lo que es la zona de Niquivil. Reiteramos que se encuentra al costado de la ruta 40. Acá seguimos con más aceiteras. Mucho más allá de allá empieza. Bueno, chicas, si ustedes han estado trabajando en la cosecha, ¿no? Sí. ¿Y? ¿Es pesado el trabajo? Es complicado. Es complicado el trabajo. Bien. ¿Han sido ustedes un grupo de amigos que están acá o cómo? No, hay un grupo de chicos más. Sí, hay chicos que son de Córdoba también. Ah, han venido de Córdoba también. Y hay otros de la ciudad. Bien, perfecto. Y también están los cojones. ¿Aquí encontramos algunas? Sí, estas son más grandes. Estas son las aceitunas. Estas son las aceitunas que estamos cosechando. Bien. Para la negra. ¿Cómo hacen chicos para llegar hacia la copa del árbol? Tenemos escaleras. Escaleras. Escaleras como de 3 metros y algo. Bueno, se suben y las tienen que sacar. ¿De qué forma más o menos? O sea, directamente así o como una forma rastrando. Sí, en realidad es así y agarrarlo y echarlo al mojarro. Porque recién me explicabas vos que más fácil era. Así, como dices. Era agarrar así y traer así. Y traer así. Porque bueno, me contaban que también por ahí se lastimaban un poco las manos, ¿no? Sí, el mismo estilo, el contorno de la hoja. Claro. El mismo sasparto y otro empiezo a cortar. Ah, exactamente. Bueno, o sea que si yo corto ya una, ¿la puedo comer? Sí. ¿Sí? ¿No? La tienes que preparar con soda cáutica. ¿Con soda cáutica? Y después empezar a... Para poder quemarla y después pasarla a su almuerzo. Ah, perfecto. Después lavarla cuando tenga la soda cáutica. Bien. Lavarla con agua. Perfecto. Y en el hipotético caso que no hago caso. Y me la como así nomás, ¿me puede producir algún daño a algo? No, no, está amarga. No, no le va a sentir muy amarga. No le va a sentir muy amarga junto con la hoja. Bueno, ¿y cuánto es el tiempo más o menos del proceso? O sea, de lo que me has comentado vos. Son horas, días. Y van por... O sea, de una cantidad de horas hasta cierta hora. Bien. Les voy a volver el otro día y lo mismo a su tiempo. Perfecto, perfecto. Bueno, ¿y están contentos chicos con el trabajo? ¿Todos los años hacen este trabajo o es la primera vez? Usted la primera vez. ¿De dónde es usted? Yo de San Juan. De San Juan. De San Juan Rausen. Un saludo para gente de Rausen. Ahí también vive mi hermano. ¿Usted dónde es? Allá de la villa. De la villa, del centro también de Hachal. Y acá las chicas que se están escondiendo ya para finalizar. ¿De dónde son ustedes? Del centro también. Del centro de Hachal. Bueno, ¿es la primera vez la experiencia que han tenido con las aceitunas? Sí. Y tienen experiencia en algunos otros cultivos, en los membrillos. ¿Y este año cómo estuvo los membrillos? Estuvo lindo también. ¿Muchos membrillos? Sí, sí, mucha cosecha. Mucha cosecha. ¿Y este año es igual al resto de los años un membrillo grande o ha sido más pequeño? Entre variedades. Ahí va una poco grande y otra más chica. Bien. Y por ahí este año no sirvió tanto como el hot. Bien. Como decía, sí, los productores tienen que comprar, vender el membrillo para finalizar. Exacto. Sí, porque me habían dicho que habían salido un poco más pequeños. Pero bueno, dependiendo la zona, ¿no? Bueno, chicos, los felicito. Muchísimas gracias. Esto sigue para allá, ¿no? Sigue, sigue. Es hasta la entrada, pero empiezas a cenicil. ¿Eniquivir? Eniquivir, todo esto está acá. Hay aceituna que hemos estado cosechando, pero que le dicen la manzanilla. Y después la escolana, que la escolana se cosecha de una sola aceituna. Bien. Porque es muy delicada, se raya, todo. Ah, perfecto. Y eso ya sirve para aceitera. O sea que acá tenemos una producción bastante, ¿no? De aceitunas. Es muy delicada la escolana. Es delicada. Se cosecha solamente en color naranja. Cuando está negra ya no se puede cosechar. Ya no se puede cosechar. Y tomó ese color oscuro y ya no sirve. Ya no sirve. Ya no sirve. Y sirve para aceitera. Y hablando de colores, me habían transmitido también de que acá habían aceitunas de color blanca. Sí, también hay unas de blanca. Claro, pero eso yo te tomo para allá al fondo. ¿Cómo dices? Para el fondo te tomo. Ajá. Para allá al fondo. Bien. ¿Las han podido ver ustedes? Sí. 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 Y eso sirve igual que las otras aceitunas, ¿no? Claro, pero sería para la aceitera nomás. Para la aceitera, nada más. Perfecto. Y es color, o sea, esta estamos viendo que es oscura, pero es color blanca. Blanca, blanca, blanca. Es como un copito de nieve. Así va a ver el lado. Así va a caer nieve. Perfecto. ¿Les llamaba la atención ese color, chicos? Sí, 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 porque nunca había visto ese. Sí, nos han dicho que muy pocos lugares del mundo tienen esta aceituna blanca y esos pocos lugares acá sería Háchala. Así que, bueno, ojalá que en algún momento podamos verlas. Muchísimas gracias, chicos, por su tiempo. No me lo he visto nada. No me lo he visto nada.